I was left in my own devices Many days fell away with nothing to show And the walls kept tumbling down in the city that we lost Great clouds all over the hills bringing darkness from the world Tell me, Torino, the time of the CGT, that is so famous, Copelo, Gradassi, Ternengo It was easy to handle those three guys, that were good the three, right? And it was difficult You were the maximum Yes, yes, in that moment I was going to work in Europe I had a contract to work with Alejandro de Tommaso in Italy When finally me convinced me to stay here in Córdoba Me made a lot of strength my father And a lot of strength the engineer McLeod, who was the president of ICA And I got to work with Tommaso to stay in Argentina And they offered me the competition team With the total freedom of doing what I wanted Total, total, total Tanto económicamente como en el movimiento del equipo Y así fue Y así fue Y así fue, así fue Nunca me dijeron nada La vez que mi jefe que pinté los autos color plateado Y vino mi jefe y me dijo ¿Cómo color plateado? Y le digo, porque a mí me gusta No, pero a nosotros nos gustaría Jefe Estoy yo a cargo Ni hablar si le querían cambiar un árbol de leva Y cuando tuve que elegir los pilotos Busqué tres a quienes yo Lo busqué a Eduardo Primero a Eduardo Copelo, evidentemente Después le digo a Eduardo ¿Y a vos quién te parece que sería Que sería un buen compañero y un gran piloto? Y él me dice Pirín Gradazzi Pirín Gradazzi era su competidor así en todas las carreras Y dice Pirín es el mejor piloto entre los que yo conozco Y bueno Ningún problema entre ellos, perfecto Y yo tenía una buena relación Una muy buena relación con Con Jorge Tarnengo Con quien había empezado en el motociclismo Y después a quien le hice un auto de Fórmula 1 nacional Que había andado muy bien en las 500 millas de Rafaela Y dije Bueno, y este es el tercero Y en Ica me preguntaron Me dijeron Pero tres Dice Eduardo lo conocemos Pero los otros dos son como desconocidos Hay que poner algunos Pero Son esos tres Son esos tres Y los resultados estuvieron rápidos Los resultados estuvieron enseguida Claro, ganamos la primer carrera Después Bueno, por supuesto Era todo nuevo para mí Y Algunos Así Pero bueno Terminamos ganando Ganando el campeonato Y de ahí nació la Liebre Y de ahí nació De ahí nació la Liebre De ahí siguieron diferentes proyectos Yo seguí Conectado con Renault Durante Una cantidad de años Hasta el No sé 74 Y cuatro O sea uno Después todas las cosas que hizo Entre otras ¿Se acuerda del Renault 9 Con motor atrás? Sí Ahí está Qué aparato Qué aparato, ¿no? Qué belleza era eso Eso fue un proyecto Para mí muy lindo Muy interesante Era la manera de hacer un auto de carrera De bajísimo costo De larga vida De una reparación De una reparación Facilísima Porque se utilizaban Todos repuestos Diferentes de la línea Renault Usábamos parte del R9 Usábamos parte del R9 Parte del R18 Parte del R21 Y parte de la De la trafica Que es la de Sí, sí La de Renault Bueno, parte de Me acuerdo Me acuerdo Después de decir El color Amarillo La franja La franja número 9 Y lo hicimos Y lo llevamos un día al cabalén Y fuimos Creo que algo así como Cachi Scaracini Que ya no corría más En ese momento Se subió Hizo Creo que como dos segundos Más rápido Que un TC 2000 De esa época Y Bueno Llamamos a la gente de Renault Le presentamos el proyecto Y cuando vino El director de marketing de Renault Nos dijo Que estábamos totalmente locos Y ahí quedó Y ahí quedó Para el museo Terminó el proyecto Ahí terminó Para el museo Se extrañó un tiempo largo eso Porque ya era un comentario Generalizado Lo lindo que había Sí, sí Había muchísima gente interesada Inclusive Digamos La plana mayor De Renault En ese momento Estaba interesada En el proyecto Pero si el director de marketing Dice que no servía para nada Era la última palabra Así que ahí quedó No le puedo dejar De preguntar Por las 84 horas ¿Fue su máximo logro O hay cosas que usted Deportivamente me refiere No, no, no Fue una carrera Fue una carrera Fue interesante Fue muy lindo Fue una Se habló mucho Se habló mucho Se hizo en la Argentina Un Digamos El entusiasmo de la gente Fue fantástico Evidentemente Había Razones para eso ¿No es cierto? Para nosotros Hubo dos cosas Muy Muy importantes Primero Que pudimos mostrar Un producto nacional Es decir Esto está Hecho y concebido En la Argentina Y está A nivel internacional De los mejores Con sus problemitas Que tenía Con sus problemitas Pero también tenía Un desarrollo Muy muy bajo El auto Comercialmente Hablando del auto Del auto de venta Al público Hecho sin los medios De todas las fábricas De Estados Unidos O de Europa Sí, contra las que iba a competir Claro Entonces Haber logrado Demostrar Que teníamos Un producto En la Argentina Que podía competir Con lo mejor del mundo Fue un gran logro Y para mí Desde el punto de vista Mío Deportivo Nunca me voy a olvidar Del hecho De decir Éramos 30 Más de 30 Primadona Porque Era El mejor Mecánico El mejor Chapista El mejor Armador De motor El jefe De un equipo Ganador En esta categoría El jefe Del equipo Ganador De otra categoría Yo Fangio Los 10 mejores Piloto De la Argentina Sumábamos 30 y pico Personas Y Cada uno Que se creía El mejor Del mundo En eso Bueno Y que esas Personas Trabajen Durante 30 días En un proyecto Todos Para hacer ganar Un producto Y mostrar un país Con los errores Que uno comete Todo el tiempo Porque Quien más Quien menos Comete algún error Y que los otros Cada vez que uno Cometió un error Los demás Tapaban Para que no se viera Y para seguir adelante Para mí Ese fue el logro Más fantástico De la misión argentina Yo lo sé Porque He convivido mucho Con usted Y le vuelvo a repetir Y he aprendido Muchísimo Estando con usted Siempre a su lado Estuvo Liliana ¿Me la podría definir? Definirmela Liliana Es una compañera Increíble Que me ha ayudado A través de todos De estos 50 y pico años Que llevamos De matrimonio Y que sobre todo Ha estado a mi lado En los momentos difíciles Es muy complicado Yo lo he visto En cantidad de casos Donde Donde Una Alguien Alguien Que podría ir Muy adelante De haber llegado Muy lejos En su vida Por sus valores No tiene el respaldo En su casa De volver a su casa Y que su familia Lo apoye En el caso mío Ha sido todo lo contrario Cada vez que he llegado A mi casa Cansado Vencido Por algún problema Ha estado mi familia Ayudándome A salir del pozo Entonces Bueno Tengo que estarle Agradecido a todos A mi mujer Y a mis hijos Hoy siente que esto Sigue al frente Con los chicos ¿No? Así es Hoy se nota la mano Ahora es el problema De ellos Sí, pero Pero todo lo que usted Trabajaba Y ellos Constantemente Lo Lo hacen saber ¿No? Así es Orestes Bueno Un millón de gracias Le agradezco mucho Para mí Tiene una satisfacción Inmensa Y Para terminar el programa Yo quiero que usted Lo termine Usted Yo no voy a decir nada Definiendo Orestes Berta Nada más Que soy un Trabajador Que miro para adelante Y que trato De hacer las cosas Lo mejor que puedo Dentro de mis posibilidades Y de no fallarle a nadie When you're singing Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.